Bueno, mi nombre es Cristian Plebs, soy médico, psiquiatra de adultos y de niños, y me voy a animar a pensar en voz alta y a reflexionar, porque creo que es un tema abierto, somos seres en evolución y no hemos parado de evolucionar, hoy la pregunta es si tuviésemos que pensar o preguntar dónde hoy, quiénes son los que encarnan la punta de la evolución que seguimos evolucionando, en qué pensaríamos, cuando hacen esta encuesta generalmente, la mayoría de las respuestas de las personas que encarnan son gente que de alguna manera transmite o resuena entre comillas valores, podemos llamarlos valores como la compasión y el amor, la inteligencia, o sea que la mayoría de nosotros admiramos y consideramos que la punta de la evolución tiene mucho que ver con esa capacidad de presencia que resuena a esas capacidades. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer, porque este título es enorme, cada filmina es casi una charla en sí mismo, pero tiene que ver mucho con la mirada evolutiva, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y eso tiene mucho que ver con este título que dice, encontrando el sentido a nuestra práctica médica, el sentido de lo que hacemos es lo que nos maneja todo el día, y hoy en día en educación estamos en una transición muy interesante de paradigmas, en donde la mayoría de nosotros fuimos educados en un mundo donde tenemos que hacer algo y tener algo para hacer, y hoy estamos entendiendo que el estado de presencia tiene un nivel de identidad y de información que nos colma, por solo ser, pero eso necesita el desarrollo de sentidos que me permitan obtener ese sentido en común y sentir en común, es la empatía, que permite la colaboración. La verdadera inteligencia y la colaboración tiene mucho que ver con la falta de miedo, y la falta de miedo tiene que ver con que me identifico con algo que no lo puedo perder nunca. Cuando lo que yo soy o lo que tengo es lo que yo pienso que soy, perdón, cuando lo que tengo y lo que hago, que es cómo funciona nuestra sociedad, que yo tengo que tener algo para mostrar o tengo que tener algo para hacer que sea validado por mis pares de alguna manera, es mi identidad, entre comillas me estoy poniendo en riesgo, que básicamente si afuera lo tengo estoy bien y cuando no lo tengo no estoy bien. Y hoy gracias a todo el área de metacognición y neurociencias y lo que se llama, un poco el área, voy a ir pasando, ¿cuál es esta? Todo un área de investigación. Edward B. Wilson es un biólogo que falleció hace unos cuantos años y él usó esta palabra muy interesantemente, que es la conciliencia, que estamos empezando a ver que la mayoría de nuestros desafíos, tanto financieros, económicos, sociales, como ecológicos, tienen que ver con algo en común, algo que lo une, y que tiene mucho que ver con la charla de hoy, que tiene mucho que ver con la compasión y con la empatía. La empatía tiene mucho que ver con poder sentir al otro y no solo sentir al otro, sino sentir la vida del otro. Y todos somos seres vivos o gran parte de lo que hemos evolucionado en el planeta tiene que ver con la vida. El poder estar en contacto con la vida o no en contacto con la vida tiene mucho que ver con hasta dónde yo me animo o hasta dónde voy sin estar generando dolor en un otro. Y ese nivel de conexión y desconexión es lo que Wilson de alguna manera describe, perdón, describe acá en el sentido de gran parte de nuestros desafíos tienen que ver con la distancia que estamos cada uno de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Yo no voy más allá de lo que genera un dolor en un otro, pero dependiendo de en qué modalidad estoy. Estoy en modalidad de supervivencia, donde todavía tengo que tener algo y hacer algo para hacer, y mi futuro está en algún medio o largo plazo, donde cuando logre eso voy a estar completo. O de alguna manera yo ya entiendo que también tengo neurofisiológicamente y en la capacidad de mi cognición de convalidarme al 100% en el momento presente cuando me siento. Y eso es el ser. El ser siendo es un gerundio. En inglés se llama being. Being es un continuo. Y con solo sentirme yo me convalido un 100% porque existo. Pero son paradigmas distintos, pero complementarios. Si uno evolutivamente piensa, y voy a avanzar, cómo llegamos hasta este nivel de evolución, evidentemente el universo, la naturaleza, la biología, está yendo hacia un lugar. Y cuando empezamos a entender, no hay una frase de un caricaturista francés que se llama Gene Bruller, que dice que gran parte de nuestros desafíos tienen que ver con que no sabemos quiénes somos y en qué nos podemos compartir. Porque todo el día estamos poniendo atención e intención en algo. Mi atención e intención, si yo todavía no soy, y cuando logre asegurar mi hacer y mi tener, ahí voy a estar completo en mi identidad, voy a estar prestando atención a determinados detalles que van a ser más individuales. Cuando yo ya entiendo que eso es algo complementario, pero no es quién soy, y mi identidad empieza a estar basada en un sentir, siendo, porque existo y merezco el 100% del valor y el reconocimiento inicialmente propio, cambia absolutamente el paradigma. Y hoy, como decía Lucrecia, estamos en ese lugar de entender la neurofisiología del bien común. Porque una cosa es tener que ser bueno y otra cosa es aprender a pausar para que emerja una bondad primordial y ese atributo esencial de la vida. La vida, y voy para atrás, gran parte de lo que estamos viendo como nuestra administración del mundo nos echarían a todos si realmente entendiéramos cómo nos está yendo en todos nuestros indicadores. Y eso no está ni bueno ni malo desde un punto de vista evolutivo, porque estamos en evolución. Cuando podemos tomar esos dos pasos para atrás y entender que venimos de una sopa química, como vamos a ver después, y que hoy llegamos a este nivel de organización, donde una célula se hizo múltiples células para eventualmente hacer un superorganismo que tiene la capacidad de tomar decisiones en base a qué identidad, ahí empezamos a ver que vamos hacia un lugar muy sutil y a la vez muy complejo como especie. Cuando vamos más allá del dolor de otro, hay algo que no estamos sintiendo. Y si yo estoy en modalidad tener y hacer, obviamente yo estoy en supervivencia. Y la mente es una herramienta de supervivencia, porque compara, compite y juzga. Una cosa es juzgar si el predador es más grande, más fuerte, y yo tengo que pelear, congelarme o huir. Eso es juzgar. Cuando ya hemos atravesado donde nuestro nivel de convivencia necesita nuevas emociones, yo empiezo a usar mi celos, mi envidia, mi codicia, que es natural porque la traigo por inercia, para no reaccionarla, sino para aprender a evolucionar. Y eso se llama aprendizaje evolutivo consciente. Cada emoción y cada estado de presencia que yo tengo, ya no es para reaccionarla, sino para desarrollar la capacidad de observarla mientras emerge y la percibo, para usarla 100% para evolucionar ya mi especie. La evolución, hasta hace 50.000 años, que es cuando aparece la mente, de alguna manera tenía mucho que ver con lo adaptativo. O sea, las garras, la velocidad, la fuerza, era algo adaptativo y por fricción entre el medio, y mi organismo, mi ontogenia y mi filogenia. A partir de ahora, ya la evolución tiene que ver con una decisión consciente. ¿Dónde pongo mi atención todo el día? Porque donde pongo mi atención va mi energía y donde va mi energía las cosas crecen. Dependiendo si estoy en el paradigma donde aún con ese cargo, con ese auto, con esa casa, con esa pareja, yo me completo. O que paralelamente a eso, yo sé que eso es a lo que va y viene, pero mi identidad ya está seguro. Y eso es libertad. Eso es falta de miedo. Cuando yo tomo decisiones con falta de miedo, empiezo a poder entender y darle sentido a lo que es realmente el bien común. Porque hacer el bien común me da plenitud. Y ese es otro gran desafío, entender la diferencia entre felicidad y plenitud. La felicidad es de alguna manera una, entre comillas, una emoción positiva. La plenitud es poder usar todas porque me enseñan. Tristeza, envidia, codicia, porque estoy hecha de todas. Las tengo todo el tiempo. Y mi capacidad de entenderlas y ya ser pleno, porque entiendo el milagro de donde venimos, porque en realidad dar por hecho nuestro diseño es permanentemente estar olvidándonos. Y recordar, es una palabra muy interesante, recordis es volver al corazón, que en realidad es volver a sentir sentido. Porque yo todo el día me puedo autohablar y estar convalidando todo el tiempo que yo ya soy. Que es uno de los mantras más antiguos de la humanidad. Yo soy, soham, otatvi atsam, que es yo soy. Yo soy porque existo. No necesito una carrera, un auto, una pertenencia externa. La quiero, pero no la necesito. Y eso es un salto cuántico de la comprensión del sentido de la vida. Y ahí empezamos a entender que evolutivamente la mente es una herramienta que depende, la puedo usar para supervivencia, o la puedo usar para competencia, o la puedo usar para aprendizaje. Y todo el tiempo estamos, porque estamos en evolución, pero estamos entrando en la era de la mente consciente. Y la mente consciente quiere decir que yo tengo una mente, pero no soy mi mente. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Mis pensamientos los tengo. ¿Quién los tiene? La conciencia es que tiene la capacidad de elegir, como las nubes. Yo veo los pensamientos, veo mis sentimientos, mis sensaciones, pero yo no los soy. Porque tengo una instancia superior, que está en la corteza prefrontal, y está íntimamente reado con la ínsula y con el lóbulo cíngula, para sentir que yo le puedo dar atención consciente y empezar a hacer que eso sea nuestro próximo sentido. Así como tenemos ojos, y alguna vez no tuvimos ojos, y tuvo que haber la intención de ver de unas células y el estímulo de luz para ver, hoy la evolución depende de que nosotros tomemos la decisión de sentir empáticamente el dolor. Y darnos cuenta que la mayoría de nosotros, todos, tenemos una empatía cognitiva. Es, yo tengo amor y tengo empatía para aquel que es parecido a mí. Y aquel que no es parecido a mí, no siento la misma empatía. Religión, país, color. Cuando yo empiezo a entender que la empatía, que no está bien ni mal, porque eso es un punto evolutivo, que la empatía es por la vida, y cualquier servido, ahí cambia de vuelta el paradigma también. Pero para eso tengo que despertar mi sentido de empatía, que es sentir al otro y que el otro se sienta sentido. Porque quizás la clave menos entendida de la empatía es esa capacidad de que el otro se esté sintiendo sentido. Ahí cierra la empatía. No es solo ponerse en el lugar del otro, porque ahí empieza a ver o aparecer la humanidad compartida de verdad. Yo voy pasando un poco, había puesto esto porque quería ordenarme, pero siempre sucede esto, entre la pasión de la temática y el querer pensar en voz alta, voy a ir desordenándome, pero tiene que ver mucho con esto. Hoy estamos por suerte llegando a un lugar donde la medicina está, y con silencia, que lo decía Wilson, la antropología, medicina, psicología evolutiva, evolución, biología, medicina, eventualmente se van a convertir en la columna vertebral, porque la salud, en esta definición, la salud es la habilidad de las personas y las comunidades para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. O sea que estamos viendo que ya de ese perfecto estado mental, psicológico y emocional, que era la definición, hoy la salud es una capacidad a desarrollar, tiene mucho que ver con la resiliencia. Cuando yo soy, independientemente de lo que está pasando afuera, mi estado interno conserva estados de plenitud, conserva estados de gratitud, de asombro, de paz, por elección y por saber cómo generarlos internamente, cómo unir mente con cuerpo y cómo unir pensamientos, que es lo que yo me digo, o como dice una comunidad, si yo no me siento bien, tengo que ver cómo me estoy tratando. Porque la mayoría de nosotros acá, la mayoría o todos, tenemos más de lo necesario. O sea que deberíamos teóricamente ser felices o estar plenos. Y si no es así, no está bien ni está mal. Es tiempo de aprendizaje de autoconocimiento. Porque el hardware lo tenemos, para todos vivir una vida plena. Y eso es lo que está empezando a encender hoy, porque si mi estado de mente es paz y amor, va a ser un eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico de paz y de amor representado bañando mis células todo el día. Y esa es la capacidad, el eje del bienestar hoy. Porque como dice Harari, hoy con la cantidad de estímulos vivimos en un mundo vica, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que cada seis meses cambia el contenido, la cantidad de información. Ya no podemos controlar como hacíamos hace 50 años atrás, que uno podía hacer un plan de negocios para 30 años. O proyectar algo. Ahora es el vértigo constante. Pero el vértigo está afuera. Yo soy dueño 100% de la soberanía de mis estados emocionales. Y cuando no, hora de aprender. Porque es aprendizaje. No es debilidad. Celos, codicia en vida. Es lo que, como decían antes, es lo que más vamos a tener. Porque venimos de ahí. Pero no son malos. Cuando ya empezamos a entender que son señales evolutivas, cambia nuestra manera de sentirlas, cambia la manera de vivirlas, cambia la manera como yo las miro. Pero tengo que desarrollar los órganos sensoriales para sentirlos y verlos y atajarme cuando veo que es demasiado. Ahí el rol de la autocompasión o la amabilidad es saber que todos somos perfectamente imperfectos en evolución. Y cuando yo entiendo mi humanidad y el camino que estoy, no se me ocurre juzgar a otro. Porque está en el mismo lugar que estoy yo. Entonces es una práctica que tiene, hoy podemos con elocuencia agregarle la neurofisiología, pero tiene mucho que ver con entender que ya somos. Porque existimos. La mente va a tener otra cultura y otra información, pero la existencia es la convalidación de la vida al 100%. Y yo puedo bajar el volumen de la mente y aumentar el sentipensar o el sentir para estar en contacto permanentemente con mi vida y cuando esa vida resuena en mí, no se me ocurre no ser sustentable. No se me ocurre no ser inclusivo y hablar de neurodiversidad. Porque es natural, me duele. La falta de dolor simplemente me dice cuánto sufrí o qué narrativa tengo y cuánto tengo que seguir practicando para habilitar el software que tengo de nacimiento y de diseño. Acá, un poco usando lo que dice, lo que trajo Lucrecia, también un libro muy bueno que es este, el mismo libro, el del Mordino, que es los sistemas de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro son codependientes y se corregulan mutuamente y la calidad de uno predice y afecta al otro. Pero el orden de los factores altera el producto. Si mi educación está más en el modelo para mirar hacia afuera, donde tengo que tener algo y hacer algo para hacer, voy a estar logrando quizás, como es la vida, depende cuando las cosas me van bien, otra cosa es cuando el sistema interno recibe igual o más educación o atención. Es la elección de saber educar nuestras capacidades neurofisiológicas de sentir y pensar. Éramos animales, sentíamos. Aparece la mente hace 50.000 años, pensamos. El mundo es un reflejo de lo que pasa cuando pensamos sin sentir y hoy estamos obligados o estamos despertando a que nuestra nueva etapa cognitiva es el sentir y pensar en simultáneo. Porque ahí permanentemente voy a estar regulando cuánto del rollo es mío y cuán lejos estoy de volver a conectarme con la esencia de la vida. Que ya sabemos que es lo que va a dar más plenitud y más sentido. Porque no la puedo perder nunca, porque la vida la tengo conmigo. Cambia de vitalidad, como dicen en la yurveda, dependiendo de lo que yo como, de cómo duermo, de cómo sé cómo conservar y enaltecer mis estados de prana o mis estados de salud. O sea, que mucho de esto tiene 5.000 años tal cual lo estamos hablando. No es nuevo, pero miren lo que tarda una buena idea o un movimiento, porque los Vedas es la primera evidencia escrita que hay de esto. Describen la compasión y la empatía y el trabajo del amor, igual como lo estamos hablando hoy. Pero tuvimos que atravesar esa etapa de no creencia o algo que era, como decía Wilson, filosofía, para empezar a ver que eso empieza a transformarse en neurociencia. Y si uno dudara de algo, en realidad, con solo mirar cómo nos hacemos humanos, que tiene mucho que ver con la diapositiva que sigue, que tiene que ver con esto, que es el libro de Maturana, es en la comprensión de cómo llegamos a ser quienes somos a través de lo que sucede acá. Si esto lo damos por hecho, no estamos entendiendo. Porque acá es donde se gesta el inicio de esta capacidad, que en realidad lo que hace que ese niño aprenda y su cerebro explote en un millón de conexiones por segundo durante los primeros 3 a 6 años, es el amor incondicional. Porque ya sabemos qué pasa cuando un niño y un bebé recibe alimento, pero no recibe amor, y cuando no tiene alimento, y sí recibe amor. El cerebro se protege. Y este amor incondicional, que es quizás el ejemplo más claro de lo que es el amor incondicional, es yo te quiero porque sos, vos lloras, te haces encima, me tengo que levantar 20 veces, pero igual yo te quiero incondicionalmente. Hay una conexión ahí, el bebé al nacer a los 6 horas ya tiene una mueca de sonrisa, porque es una mueca, ni siquiera es una imitación, es un reflejo. ¿Por qué la biología hace que un bebé sonría con 6 horas nacido? ¿Qué aumenta? ¿Las chances de qué? De recibir más sonrisas del adulto. Y el adulto cuando sonríe, ya la sonrisa ya solo activa la corteza prefrontal. O sea que hay alguien que sabe muchísimo, alguien que se está dirigiendo mucho con nosotros, porque es imposible que esto sea al azar. Y esto se llama sintropía. En realidad podemos hablarlo, llevarlo a otro tipo de charla, pero la sintropía es como el teléfono, ¿no? Que yo lo dejo a la noche enchufado y se autoactualiza. La sintropía es la capacidad que tienen los organismos biológicos complejos de actualizarse por sí mismo. O sea que más que nada hoy el gran desafío es ver qué bloquea mi capacidad de dejar que la naturaleza y la evolución siga siendo lo que viene haciendo perfectamente hasta hace 50.000 años. Es cuando se empieza a quebrar todo esto. Pero a la vez el costo de aprender que la mente es consciente y no es solo la mente, es el sufrimiento. Y el sufrimiento encima nos da la capacidad. Hoy empatía y compasión son para sanar el sufrimiento. Pero eventualmente tiene mucho que ver con la colaboración. Así como mi cuerpo es un súper cooperador de células que se unieron para entregarse altruísticamente al diseño de un ser superior, cada uno de nosotros dentro de esta mirada y este pensamiento es una célula social que cuando no tiene miedo porque ya es, tiene la capacidad de colaborar infinitamente. Porque yo ya soy, no me estoy buscando en algo. Entonces permanentemente. Cinco minutos, vamos ya terminando. Entonces esto es ponerle un poco de color a lo que estábamos hablando. No sabemos por qué, cómo se generó la vida y ese es un pensamiento que me desvela todo el día. Dar por hecho que de una sopa química se armó la vida y de eso en 3,5 billones de años llegamos a esto, asombro. Pero permanente, la columna vertebral de una pregunta con la que uno puede convivir y que hace lo que en espiritual se llama la reverencia o la gratitud o el asombro. Porque el asombro es ese momento donde la mente deja de tener una explicación cognitiva para lo que está viendo. Un atardecer, un amanecer, un cielo estrellado. Está generado por lo externo como el bebé. Y así como ese amor incondicional que generó el bebé durante los primeros tres meses, que cuando el bebé se sienta, camina, empieza a dar señales, empieza la neurosis transgeneracional. Yo empiezo a decir, uy, pero el otro habla antes, el otro habló después, ¿a qué colegio lo voy a mandar? Y sin querer queriendo, en el buen sentido, se empieza a nublar eso, porque empezamos a pasar. Pero si es algo que sucede automáticamente, la compasión, justamente, o el amor incondicional, empezamos a ver que es una práctica. Yo puedo elegir practicar el amor incondicional. Lo que me voy a encontrar es lo que me cuesta amar a las cosas que son distintas. Pero esa es la práctica. No es sufrir, no es que yo sea malo. Estoy en tránsito, estoy en evolución de esto que tiene mucho que ver con que si uno analiza qué es lo que nos hizo humanos y el chimpancé que nos echó de la selva, sigue siendo el mismo chimpancé, tiene que ver con que nos confrontamos cuando llegamos a la estepa, donde no somos fuertes, ni corredores, ni predadores, y tuvimos que colaborar. Esa colaboración y la crianza en amor extendido, incondicional, toda la vida, que es la neotenia, Maturana habla muy claramente, la neotenia somos la única especie que de alguna manera algunos chimpancés, algunos orangutanes, tienen ese amor por los hijos toda la vida. Y eso es algo sostenido, es la ternura. También tiene que ver con la emancipación del sexo como procreación únicamente y sí como algo que unía la familia o la pareja. Pero todo cuando empezamos a ver qué es lo que hizo la diferencia, mucho tiene que ver con una tendencia evolutiva hacia la colaboración, hacia la disminución de la preocupación. Nuestro gran desafío hoy es que hemos quebrado la unidad de comunidad. Cuando la unidad de comunidad y los conocimientos que nos conocemos no nos conocemos, ahí empezaron las tribus distintas. Ahí empezó la etapa de la competencia y la etapa de la guerra y la etapa de los cultivos y la manipulación, ni bueno ni malo. Pero cuando empezamos a entender la evolución, empezamos a entender quiénes somos, hacia dónde íbamos, y en realidad dónde seguimos siendo, pero hoy depende de nosotros la evolución. ¿De a qué le damos atención desde que nace un bebé o desde la sala de cuatro de un colegio? ¿Enseñamos qué? ¿Contenidos? ¿O enseñamos sentipensar? ¿O juego y resolución de problemas comunitarios? Un pedagogo que sigo mucho, que es Rudolf Steiner, decía, el trabajo del docente es administrar la escuela y si le queda tiempo, enseñarla a los niños. Porque en la administración de la escuela aparecen los oficios, el sentir, el hacer, la ayuda, lo comunitario. Hoy estamos sin querer queriendo, llenamos mucho el disco rígido sin estar trabajando el sentir comunitario. Entonces Maturana dice, la inteligencia está relacionada con la capacidad de consenso, no es algo individual, no es para mí mi inteligencia. Es una etapa para llegar justamente a la capacidad de participar en la generación, expansión e implementación de la capacidad de coordinar conductas de convivencia. La verdadera inteligencia es compartida. Nadie más inteligente que todos juntos, pero para eso tenemos que poder trabajar juntos y yo te puedo traer lo mutuo y lo recíproco de compartir sin miedo, porque yo ya soy. Y ahí es donde estamos, por suerte, en esto de metacognición. Voy a pasar ya porque ya pasamos. Y esto se resume en esto. ¿Cuántas veces por día pauso y me conecto? Recuerdo, me olvido y vuelvo. Una y otra vez, mil veces. Vamos a seguir. Y es esto. Naturalmente, estamos en este paradigma con estas leyes lógicas que separan, que compiten, que es para mí, que es individual. Pero eso es la mente. El cuerpo no funciona de esa manera. El cuerpo siente. Y estamos literalmente sacando de la filosofía y llevando a neurociencias esto del gerundo del ser siendo. Y cuanto más lo practico, más mi identidad empieza a pasar justamente de ahí. Entonces, vamos de lo individual y dual a lo sistémico. Vamos a salir del pasado y el futuro para empezar a entender lo que es el presenciar, porque siento la vida sucediendo y es la existencia la que me da sentido. Y naturalmente emergen como nuevas emociones evolutivas de convivencia la empatía y la compasión. O sea que, como decíamos antes y decía, creo, Lucrecia y Laura también, la práctica de darse cuenta de dónde estoy, a cuál le estoy dando atención. El automático es el que funciona todo el día. El otro lo tengo que empezar a encender. Atención, interocepción, ¿no? Lóbulo a la ínsula, corteza prefrontal, sistema parasimpático, perspectiva, y ahí poder elegir. Y si queríamos más, encima podemos identificar las neurotransmisores de cada uno de estos sistemas. El de que está en alerta y se está defendiendo porque todavía piensa que no es. El que si no logra tal o cual cosa no es. Y el que ya está aprendiendo todo el tiempo. Porque la vida es para aprender. Y ahora, aprender a amar. Y hacer. Si queremos más, que nos gustan las imágenes, el cerebro, para... Ahí las puse un poquito. Y tiene que ver con que empezar a entender nuestras otras inteligencias. No solo al pensar. Si el pensar es muy grande, vamos a estar desconectados del cuerpo. ¿Cuántas veces vuelvo al cuerpo simplemente para ver qué necesita? ¿Tiene hambre, sueño, extraña, está dolorido? Y simplemente reconocerlo, llevarle atención, ya calma. La atención tiene un efecto de conciencia de luz, como dicen tradicionalmente. Y ya vamos. Estos son trabajos de Davidson y Goleman. Todo esto viene de este señor que trajo la historia moderna del Mindfulness, que tiene 5.000 años, pero este señor lo actualizó. Esta es la currícula de un curso de 8 semanas. Primeras 3 semanas son para sentir. Próximas 3 semanas son para aprender a ver mis pensamientos, a ver mis sentimientos, a sentirlos y a no reaccionarlos. Y si ya queda tiempo, las últimas 2 clases de un MBSR, que es un módulo de Mindfulness Based Stress Reduction, o la reducción de estrés basada en la atención plena, es empezar a desarrollar capacidades de resonancia, de amor, y de compasión, y de empatía. Más simple todavía esta práctica cotidiana para cualquiera, registrar el cuerpo, permitir al hago que lo que sea esté sintiendo que esté. Si tengo curiosidad, investigo por qué me siento así, y si no tengo energía para investigar, me digo cosas buenas, porque me auto hablo. Si yo no me auto hablo, el automático me está juzgando todo el tiempo. 80% de las palabras que nos decimos son negativas. Libros para compartir, toda la Universidad de Emory armó toda su currícula de inteligencia socioemocional basada en este libro, la pueden bajar todo gratis, si ponen este libro y ponen Universidad de Emory para jardín de infantes, primario y secundario, todo gratuito. Este libro es Neurociencia de las Prácticas Contemplativas, que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando antes. Y no nos, no sé si un minuto tengo, ¿no? Listo. Implacable. Terminamos acá. Gracias. Gracias.